El tema de la CTS es que ya tiene un fin, que es sustituir el tiempo en el cual tú puedas quedarte sin empleo. Entonces no es un dinero que nosotros acumulemos para invertir, sino es un dinero que acumulamos para suplir o para reemplazar el sueldo que recibimos mensualmente. ¿Cuáles son las recomendaciones de los especialistas? La entrega de CTS asciende al 100% de lo que tenga cada trabajador en su cuenta y el dinero pueden utilizarlo de tres maneras. La primera es en consumo por un tema de inflación. El segundo es para comprar dólares si quieren refugiar su capital, que no pierda valor. Y el tercero puede ser también para pagar deudas. Aunque la mejor alternativa es depositar el dinero en alguna entidad financiera que ofrezca alto interés, también es posible utilizar el dinero para pagar alguna deuda o alguna urgencia que se presente. Un gasto que se comprende como urgencia es primeramente cuando no está planificado o en todo caso ocurre de un imprevisto, como puede ser una enfermedad, como ha sido el COVID, como puede ser un desastre natural o puede ser un evento de inflación mundial como el que vivimos ahora. Por ser un fondo de provisión por desempleo, el economista Nicolás Fuentes advierte que lo mejor es no retirarlo para comprar electrodomésticos o financiar actividades de recreación, dadas las circunstancias actuales de crisis económica a nivel mundial. Lo mejor es tener mucha cautela y generar algún tipo de rentabilidad a partir del ahorro. En el caso de quienes siguen con empleo y no tienen la necesidad de utilizar la CTS como un ingreso mensual del desempleo, lo primero que tienen que hacer es buscar una inversión en donde la tasa de retorno sea mayor por lo menos al 7%, ya que en una cuenta a plazo fijo te dan hasta 6.5% en una entidad bancaria. Ahora, la mejor inversión que se puede hacer con este dinero es no retirarla del sistema financiero a menos que no tengas deuda o a menos de que tengas una idea de negocio propia en la cual tú tengas una expertise. ¿Estás preparado para enfrentar los retos cambiantes del mercado laboral? ¿Deseas seguir ascendiendo dentro de tu empresa u organización? Actualízate y adquiere nuevos conocimientos para lograr tus objetivos en la Escuela de Desarrollo Gerencial de la Cámara de Comercio de la Libertad, que te brinda una amplia oferta de capacitaciones, clases prácticas y docentes de primer nivel. Te ayudamos a potenciar tus capacidades bajo un nuevo paradigma de gestión sostenible e innovadora. El microprograma Visión Empresarial llega a ustedes gracias al auspicio de Intermotors.